¿Qué es el impacto de los discursos sobre las poblaciones indígenas? ¿Qué es el impacto de los mecanismos de rechazo o de apropiación, según qué redes y con qué actores? Los discursos circulan, las palabras y los conceptos se comparten según condiciones de producción que en su mayor parte escapan a las autoridades y también a sus productores, porque los conceptos permanecen abiertos, permeables y tejón genios. Estoy consciente que vamos a salir un poco del cuadro, pero no tanto, quizás. Sabemos que esos discursos deben, la mayor parte del tiempo, pueden copiarse, pasar entre las líneas de los ejércitos en presencia, enviarse en correos casi oficiales, bien aceptados o no, a la recepción, en los cabildos, por ejemplo. Depende de las autoridades realistas o partidistas, pero también en correos privados, según carreteras, redes de comercio, etc. Correos secretos también. Se encuentran también imprimidos, reproducidos en Gacetas de Buenos Aires y pueden también encontrar agentes de difusión que introducen ideas emitidas en esos discursos de la Junta de Buenos Aires. Aquí evoco rápidamente solo la influencia de los discursos de Castellí sobre el Perú y Alto Perú, los discursos de Belgrano. Sobre otros escritos que están públicos o secretos, como el diario Secreto de Lima, sabemos que es López Aldana, un joven abogado en Lima, que hace circular de forma anónima y que informa a los peruanos de la acción de los porteños y de sus ideas y de su vocabulario, más o menos. Si el apellido de Castellí fue considerado como el grito de convocatoria y sus proclamaciones circulares como el germán de los diferentes levantamientos que sacuden a Perú de 1810 a 1813, por las autoridades vireinales, se debe a otros intermediarios que transmiten la información. A partir de discursos elaborados sobre un modo político y rugídico, se construyan otras formas de enunciados, breves o no, a través del papel o de la voz, para movilizar las multitudes, elegir. Gracias. ¿No? Es, es... ¿Es aquel? Sí. ¿Qué? Sí. Gracias. Bueno, qué lástima, ¿por qué el sol? Bueno, disculpe. Bueno, para movilizar las multitudes, elegir palabras que den en el blanco, como catequismo, diálogos de los muertos, como el diálogo de Atahualpa y Fernando VII, a través de formas de comunicación más accesibles, como canciones pasquines, liberos, redactados especialmente por criollos religiosos que algunas veces traducen en quechua estos textos. Hay también emisarios enviados por Castelli a los habitantes del Virreinato del Perú, obedeciendo a las instrucciones recibidas de la Junta de Buenos Aires, que instruye enviar agentes a los indios, porque, cito, hay que siempre tener la indiada de su lado. Diferentes ejemplos, los de Gómez, de Juan Moldes, que va caminando para, cito, para propagar la idea en todos los pueblos de mi tránsito. Y, como dice el mismo Ode Argondoña, quien recorre en diciembre de 1810 y enero de 1811, pueblos de las provincias peruanas, alto peruanas, que va de Tacna a La Paz, pasando por Arequipa y Cusco. Al final de su recorrido, envía su informe a Castelli. Y, cito, yo hablé con personas de todos los estados y su opinión es conforme a nuestro sistema. Desean vivamente sacudir el insoportable yugo con el auxilio de nuestro ejército, abrazarlos como arredontores y seguir las máximas que tenemos adoptadas. Argondoña domina el idioma quichua, cito, lo que, como él mismo dice, le vale mucho. Concluye el agente lo admirable y de que todo americano debe llenarse de satisfacción, es que nuestras tropas, con solo la noticia de su marcha, tienen ya conquistados los corazones en tan remotos países. Esta es obra que no he leído en las historias. Bueno, existen también en los pueblos, comunidades, haciendas, otros agentes de discusión, forasteros que se llaman enviados de Castelli, del rey Castel, del rey Inca, del Inca. Bueno, de la proclamación oficial a la carta que se disimula de la popadonda orquestada, pasamos a rumores que dicen todos casi la misma cosa, poco más o menos. Se habla de ese acontecimiento particular, la llegada de Castelli, el libertador, el salvador. Pero Castelli era un hombre acabado. Después de los primeros éxitos obtenidos, sabemos que viene el tiempo de la derrota de Guaquí. Y Castelli fue llamado a la capital a fin de ser juzgado como responsable de esta derrota. Es el momento que eligen varias provincias que dependen de Lima para subleverse bajo su nombre. Y en estas regiones espera al porteño, en tanto que en Buenos Aires se inicia el juicio en su contra y Castelli, enfermo, muere en 1812, a más de 3.000 kilómetros de allí. Podemos preguntarnos por qué este asincronismo funciona, qué significa, y dónde se sitúa, pero voy a dar solo preguntas, pero no respuestas. Dónde se sitúa el límite del desplazamiento de una palabra que circula en todas las redes del mundo social, que es indisociable de las prácticas y actitudes colectivas, y que implica necesariamente una audiencia cuya presencia física no es siempre controlada. Y del murmullo de los rumores emergen los temas míticos del complot de la edadero de El Salvador de la Unidad. Es tomada de Aquino quien afirmaba, ni el potest homo intelligente, sino cine fantasmata. El hombre no puede entender nada sin las imágenes. Y los actores sociales inmersos en información y propaganda saben que lo verdadero y lo falso existen, y en estos tiempos de incertidumbre intentan captar lo real o trastornarlo para mejor comprensión y tratar de organizarse. Gracias.